La Procuraduría Federal del Consumidor en Baja California avaló el inicio de la destrucción de cilindros de gas LP que fueron deshabilitados del mercado. La meta por una gasera en el estado son 15 mil tanques y el compromiso por Profeco es que todas las compañías saquen del mercado aquellos tanques que podrían causar algún daño a la población. Este va a ser un operativo conjunto con todas las compañías de gas y Profeco para estar sacando del mercado aquellas que no cumplan con la norma oficial y además aquellas que ya no estén con una caucidad vigente. El delegado de Profeco en el estado, Julio Felipe García, manifestó que el año pasado obtuvieron más de un millón doscientos mil pesos en sanciones porque algunos distribuidores de gas se negaron a las rendiciones, pues las multas por negarse aumentaron de 20 mil pesos hasta los 250 mil. Hemos dicho sanciones y notificaciones por cada vez que nos dejan revisar cada uno de los camiones por 250 mil pesos los montos. Hemos ya notificado sanciones por más de un millón trescientos mil pesos en las compañías y esto ha hecho que ya le empiezan a poner más gas a los tanques de gas, para darse la redundancia. Pero ya estas acciones en donde ya no sea pretexto de un cilindro irregular o de malas condiciones para que no haya fugas y tengan los litros completos, los kilos completos. Este 3 de febrero inició el operativo con una gasera. Con esto Profeco espera que las demás compañías se sumen al procedimiento para que los usuarios estén libres de cilindros que carezcan de las condiciones de operación, como lo es el cuerpo, el aro base, la válvula y el gorro protector. Nosotros atendemos alrededor de unas más o menos como 60 fugas al mes, como unos dos por día, de cilindros que de alguna manera llegaron al consumidor y que tuvieron algún problema. En Tijuana, para UTV Unirradio Informa, Esteban Mero.